Marco Aurelio Sosa, 52 años liderando en caños de acero para la industria y la construcción. Fabicur Ixa, cristales laminados y temblados para la industria automotriz, agrotécnica de la construcción, naviera. Ocho de la mañana, 29 minutos, recibimos al licenciado Alfredo Blanco. Alfredo, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Ricardo? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien. Se nos termina febrero. Se nos terminó febrero, che. Se nos terminó febrero, che. Qué rápido que pasa el tiempo, ¿no? Sí, hay como una... Tengo yo en esto como unas sensaciones encontradas, ¿no? Uno tiene la sensación que pasa rápido, ya estamos, hemos terminado el segundo mes del año, y a su vez, cuando uno piensa en la crisis económica, tiene la impresión que empezó hace mucho. Yo esta mañana estaba pensando, Lehman Brothers, aquel banco, el cuarto banco de los Estados Unidos, que quebró, cuarto en tamaño, digo, en realidad tengo la impresión que quebró hace muchísimo tiempo. Sí. Y estaba revisando que en realidad la presentación de lo que se llama el artículo 11 de protección, la quiebra, la bancarrota de Lehman Brothers, fue comunicada hace solo cinco meses. Así es. Y sin embargo, bueno, la crisis lo que sucede es que agobia esto, aunque nos vamos acostumbrando a cosas que hace un año nada más hubieran parecido impensadas, por ejemplo, que se hable de que Citi va a ser, va a tener control estatal, la decisión del gobierno de los Estados Unidos ahora de cambiar las acciones preferentes de la anterior ayuda por acciones ordinarias, le va a hacer aumentar la presencia. Se comienza a decir algo que hasta ahora no se comentaba públicamente, que es esto de la nacionalización de bancos en Estados Unidos, ¿no? Hace un par de semanas yo mencionaba que un economista americano, Núriel Rubini, planteaba que la solución iba a terminar siendo la nacionalización de bancos, pero yo decía, puede sonar temerario decirlo ahora, sin embargo, en dos semanas es un tema que está en la discusión, ¿no? Sobre todo un banco emblemático como es el Citi, que ha tenido, digamos, presencia en todo el mundo, en muchos países, participando de procesos en los cuales el paradigma teórico era achiquemos lo más que sea posible el Estado, porque el mercado no va a resolver los problemas, y sin embargo hoy estamos en esta situación. Por eso digo que, aunque el tiempo transcurre rápidamente, a veces la sensación de agobio hace que nos parezca que hace años que estamos en esta crisis, y además lo quizás más preocupante es que no se avisa ahora que vaya a resolverse rápidamente, ¿no? Esta semana, entre otras noticias, digamos, importantes, el presidente de los Estados Unidos presentó el día jueves pasado el presupuesto, con un gasto público realmente impresionante, 3,6 billones de dólares, para intentar sacar a Estados Unidos de la crisis. Va a tener un déficit, digamos, el déficit que tiene presupuestado es de un billón y medio de dólares, un billón, es decir, es un millón de millones, ¿no? Un billón y medio de dólares que es más del 12, el 13% del producto bruto de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, pensemos que un déficit que represente más del 3%, no hace mucho tiempo, países como Argentina eran fuertemente criticados cuando tenían déficit, por ejemplo, por el FMI, y les fijaban metas de superávit, ¿eh? De hecho, Argentina viene teniendo superávit. Con esto no estoy haciendo una apología del déficit, sino que estoy diciendo cómo la coyuntura internacional... Así es, un poquito de historia, repasar un poquito de historia también. Cambian las visiones. Lo concreto es que la crisis no da la sensación de que se esté superando, y diría, en Argentina ya son claros los indicadores que muestran el impacto sobre el nivel de actividad de la economía. Fíjate que el INDEC, aunque ya nadie le crea nada, ha publicado la estadística de un indicador que se llama estimador mensual industrial, de la actividad industrial, y que para enero da una caída más importante de la que uno podría esperar, es decir, una caída del 4,6%, que es realmente una caída grande en relación a enero del año 2008, ¿no? El gobierno, me parece que mañana, que se inaugura el periodo de sesiones ordinarias, va a hablar la presidenta, digo, probablemente no vamos a escuchar nada nuevo en el sentido de que va a defender la estrategia que hasta ahora lleva adelante el gobierno. Pero me parece que va a ser un discurso importante, porque es probable que tengamos alguna información que permita visorar cuáles son los pasos futuros que va a seguir el gobierno. El gobierno viene tomando mucho cuidado en la cuestión fiscal, en los vencimientos, porque sabe que se le está deteriorando rápidamente la situación de las cuentas públicas, porque cae la recaudación, y eso, sin lugar a dudas, para este gobierno es una preocupación muy grande. En esta semana el gobierno terminó el proceso de canje de los bonos de préstamos garantizados, de los cuales comentamos el sábado pasado, que son unos títulos que vencían este año y que estaban en manos de residentes extranjeros. Ya lo había hecho con anterioridad con los bonos que tenían argentinos de préstamos garantizados. Bueno, acá me gustaría precisar lo siguiente. Este proceso de cambiar estos préstamos es porque están tratando de disminuir el impacto de los vencimientos sobre el 2009, y yo diría que el gobierno ha tenido un relativo éxito en promedio entre los que están en manos extranjeras y los nacionales, ha logrado canjear más o menos el 40% de estos préstamos garantizados. Ahora, hay dos medidas en las cuales se habla que el gobierno tomaría. Dicen, bueno, el paso siguiente va a ser avanzar hacia resolver el problema de los holdouts, es decir, de los que tenían títulos que Argentina no pagó, es decir, defaulteó, como se dice con ese neologismo, eso se les llama holdouts, los tenedores que no entraron en el canje de la deuda. Y la segunda cuestión que se dice, Argentina se acerca al Fondo Monetario Internacional y va a haber nuevas misiones del Fondo para hacer el informe de las consultas de lo que se llama el artículo cuarto del Fondo Monetario. Me gustaría decir dos cosas. En realidad es cierto de que después de que Argentina pagó anticipadamente al Fondo, da la impresión que esa ruptura que tuvo, digamos, de la vinculación, está en proceso de modificarse, de hecho hay un vocero del Fondo que lo ha dicho, y entonces probablemente veamos de que recupera la relación con el Fondo, ¿no? Probablemente pensando de que en esta situación de crisis, como a nivel internacional se está reforzando la disponibilidad de recursos del Fondo, en caso de que Argentina necesitará acudir eventualmente al Fondo. Me parece que esto es muy probable que ocurra. No me parece tan probable, es decir, no advierto claramente la necesidad de que en esta situación Argentina avance a resolver el problema a los tenedores de títulos que no aceptaron la oferta cuando se reestructuró la deuda. Me da la impresión que eso forma parte de esa noticia de que iríamos hacia la resolución de los problemas de hold-downs, me parece que forma parte un poco de cierto lobby de sectores interesados en que eso ocurra. No es así lo del Fondo, insisto, aunque para el discurso oficial le pueda resultar un poco chocante, en realidad si Argentina llega a tener necesidad de concurrir, de tener financiamiento externo, la mejor opción va a terminar siendo el Fondo. Y sobre todo porque Argentina está intentando tener algún protagonismo también para opinar sobre cuáles son los cambios que hacen falta en el Fondo Monetario Internacional. Entonces para eso Argentina sigue siendo miembro del Fondo, más de 180 países, yo diría casi todos los países del mundo son miembros del Fondo, pero tiene, digamos, interrumpió de alguna manera la relación más fluida cuando decidió pagar anticipadamente aquellos 9.000 millones de dólares. Entonces para sintetizar, es probable que veamos ese avance en el camino de la negociación a retomar relaciones con el Fondo, que venga una emisión del Fondo y haga el informe este que se llama consulta del artículo 4º, me parece menos probable, Ricardo, que, o al menos me parece menos necesario, que se avance a resolver el problema de los holdouts. Bien, Alfredo, nos encontramos el próximo sábado. Gracias.